¿Qué onda, chamacos? Pues ya casi se acaba agosto No sé si ya es demasiado tarde para subir vlogs Pero pues los voy a subir de todas formas, wey No quiero tener tanta memoria ocupada Pero pues lo voy a dividir en tres días Fui con mi mejor amiga Esta muchachona, se llama Emma Fuimos desde Mexicali Emma no sabía que sucedía a sus alrededores Pero pues si le gustó Y pues va a ir conmigo otra vez en 2023 Y también fui con mi vato Y pues estos son los DJs que vimos Y esperen el día 2 y 3 también Tengo mucho material para subir Seguiré subiendo videos También del Beyond, del Dreamfills Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mexico City, still with me? ¡Gracias! ¡Gracias! Mexico City, how you feeling out there? ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3! 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Gracias por ver el video. 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 Gracias.